Hola a todos, yo soy Paola y hoy les traigo el Wrap Up de Diciembre. En Diciembre terminé 6 libros, así que ahora sin más demora vamos con las estadísticas. Como les dije, en Diciembre leí 6 libros, entre los cuales leí 3 autores hombres y 3 autoras mujeres. Respecto a los países de los autores, leí 2 autores estadounidenses, un autor de Gales, un autor de Irán, una autora de Chile y un autor de Algeria, así que súper variado, vamos que se puede. Respecto a las décadas de publicación, leí un libro publicado antes de 1900, un libro publicado en la década de 1940, dos libros publicados en la década del 2000 y dos libros publicados en la década de 2010. Luego, respecto a los formatos, leí solo libros físicos, como saben fueron mis objetivos de fin de año. Finalmente, respecto a las temáticas, leí dos libros de ciencia ficción, dos libros clásicos, libros, una novela gráfica y un libro de literatura en general. Vamos con los libros que terminé en Diciembre. El primer libro que terminé en Diciembre lo llevaba arrastrando desde Noviembre y se trata de Antienemigos por Marisa Meyer. Este es el segundo libro de la saga de Renegados por Marisa Meyer, que es una saga de villanos, superhéroes, una cosa así, de gente que tiene superpoderes y que hay gente mala, gente buena y está esta organización de los renegados, que son los que tratan de mantener la ley y el orden en la ciudad y en el mundo prácticamente, después de que hubo como una gran guerra con una facción de la gente con poderes que se llamaban los anarquistas. Así que bueno, aquí tenemos de personaje principal a Noa, que ella no ve todo como gente buena y gente mala, sino que en grises y esa es la gran gracia de esta saga. Es que no solo hay gente buena, hay gente mala, sino que todos tienen un poquito de cada cual y eso lo hace muy interesante, es una saga de ciencia ficción, ha sido muy entretenida de leer, a mí me gusta mucho como lo ligerito que es leer a Marisa Meyer, si bien es ciencia ficción, es apta para todo público, no es super densa y los personajes son muy entretenidos de leer, así que a este libro, si no me equivoco, le di 4,5 estrellas de 5. El siguiente libro que terminé era para el Club de Lectura y Navegando entre Libros, tristemente en las últimas dos discusiones no pudimos tenerlas, pero se trata de Hamlet por William Shakespeare. Esta también diría yo que lo empecé en noviembre y es la segunda vez que lo leo en mi vida, la primera vez fue cuando tenía 16 años, por ahí por el 2006, y no me gustó y ahora tampoco. Es que derechamente Hamlet no es para mí, como que el tema de los monólogos, el sufrir de Hamlet, que descubre que su padre fue asesinado y no sé qué cuestión, que él es el príncipe de Dinamarca y todos esos monólogos y como diálogos gigantescos para mí son directamente algo que me distrae, que no soy capaz de seguirlos, que me aburre. Entonces, bueno, a Hamlet leí 2 estrellas, puedo entender que a ustedes les gusta, pero definitivamente este tipo de historia, o más que la historia, este tipo de presentación de la historia, porque es alto en drama y ustedes saben que me gusta mucho el drama, el tipo de presentación para mí no es. Y nada, no me gusta Hamlet. El siguiente es parte de mi desafío de leer los favoritos de Otro Booktubers y se trata de Persepolis por Marjan Satrapi. Esta es el compilado de las cuatro novelas gráficas de Persepolis que fueron publicadas por ahí por el 2003 en adelante y cuenta la historia de la misma Marjan Satrapi en la época de la Revolución Islámica. Vamos siguiendo cómo todo fue cambiando a partir del momento en que inició esta Revolución Islámica, cómo fueron perdiendo sus derechos las mujeres, cómo empezó todo a ser mucho más restringido y cómo ella después vivió su vida fuera de Irán y pudo ver otra forma de desarrollarse. Es una novela muy intensa, muy chocante, como que te muestra cosas que todos sabemos probablemente o que muchos sabemos que ocurren, pero verlo aquí como que te lo muestra así en tu cara, por así decirlo, entonces te hace tomar mucho más conciencia de cómo es la vida o cómo era la vida en ese entonces en Irán y relacionado con todo este tema. Es una novela gráfica que recomiendo todo el rato. Esta edición es hermosa además y la verdad es que es muy ágil de leer, como que de repente uno necesita darse las pausas porque te quedas en shock con algunas de las pasajes, pero no deja de ser muy interesante. Ustedes saben que a mí me gusta mucho conocer lo que ha pasado en otros países, así que para mí obvio que fue bacán leer este libro, súper buena recomendación de La Conejo, le di 5 estrellas y agregue un país más a mis mapas, así que demasiado feliz. El siguiente se trata de un libro que tenía así en media entantería desde como el 2018, no tengo idea. Quizás antes incluso, quizás el 2017 puede ser. Y se trata de Alma, debía escribirlo por Sandra Castillo. Este es un libro de una editorial independiente chilena que se llama Ascasis. Y se trata de la historia de una mujer que se va volviendo loca. Entonces llega un punto en el que tú estás leyendo este libro y es una mujer cualquiera, chilena, que vive en Santiago de Chile y que vas conociendo o viendo escenarios muy clásicos chilenos, como que vemos la interioridad de este personaje y como ella de repente se va como desconectando del mundo y un poco perdiendo la cabeza, por así decirlo. Es un libro cortito, lo leía en una tarde. Nunca esperé que me fuera a gustar porque me lo gané en un concurso y fue como lo que me tocó, por así decirlo. Y la verdad que estoy como en shock de lo interesante que fue leerlo. No paré en todo ese día. Llega un momento en que tú no sabes qué es realidad y qué no. O sea, meterte en la mente de una persona que de repente no distingue la real de lo que es fantasía fue muy interesante de leer. Así que es un libro que no sé si vayan a encontrar fácil. Sé que esta editorial muchas veces ha estado en la furia del libro y quizás ahí es donde lo pueden encontrar. La furia del libro es una feria que se hace en Chile normalmente a fin de año y nada, lo encontré súper interesante. Le di 4 de 5 estrellas. Para mí eso es absolutamente un choque. Es de esos libros que no esperas que te gusten así por nada del mundo y en shock, definitivamente. El siguiente libro que leí y me pasé casi todo el mes leyendo lo que he leído se trata de Next por Michael Christen. Este es un libro de ciencia ficción pero como de ciencia a ciencia como muy enfocado en el tema de la investigación genética y qué es lo que podría pasar si le damos como mucha libertad a toda la investigación de genoma humano, de experimentación con genes de modificaciones genéticas de animales y esas cosas. Y se pone en el escenario en un mundo en el que todo eso está muy masificado que la ciencia está muy desarrollada y que los científicos en verdad hacen cosas cada vez más vanguardistas por decirlo bajo. Y como eso también se les va escapando un poco de las manos. No hay un hilo principal. En esta historia no tenemos un personaje principal ni una historia principal sino que son varias historias como a veces que están conectadas y otras veces que no. Entonces tenemos un par de historias que sí están conectadas y las otras simplemente son como anécdotas relacionadas con este tema de el desarrollo de la ciencia en cuanto a genética. En ese sentido es muy interesante de leer y un poco escalofriante porque los escenarios que se presentan las cosas que puede llegar a hacer la gente como cómo va a afectar tu vida el tema de que por ejemplo alguien descubre que tienes la predisposición genética a tal cosa y eso puede significar que no te den un trabajo que sea información pública por ejemplo o que puedan experimentar con animalitos y hacer un mono que habla que se yo da susto igual como que te hace pensar en la irresponsabilidad que puede tener algún científico quizá o sea y te hace pensar un poco en esa como como se dice como ser tan osado de algunos científicos de llegar un poco más lejos de lo que la ética debería permitirles y que todas esas cosas deberían regularse y probablemente no están reguladas porque a nadie se le ocurre que alguien podría llegar a hacer ese nivel de cosas así como de manera masiva como usar no sé la naturaleza para hacer publicidad de manera genética para que los pescaditos digan compra esto hasta ese nivel de cosas te presentan aquí entonces en ese sentido es un libro que te tiene así como pensando que es muy interesante sin ser una historia principalmente y eso igual da lata porque es un libro largo es de 500 páginas entonces al no tener un hilo o una historia principal como el que hace un poquito más lenta la lectura yo al final iba leyendo ya vas un poquito aquí un poquito acá por suerte ninguno de los capítulos era excesivamente largo y por lo mismo también lo hacía un poquito más llevadero pero por eso mismo le di a este libro 3,5 de 5 estrellas porque es muy interesante pero le falta le falta mucho una historia principal uff me estoy asando pero el último libro que terminé en diciembre y que fue el último libro que leí en 2021 se trata de El extranjero por Albert Camus este es un libro que me regaló mi pololo porque él lo encuentra buenísimo y yo de verdad no estaba segura si me iba a gustar porque es de esos típicos libros que muchas veces nos hacen leer en el colegio y todos tenemos esa predisposición de que si lo hacen leer en el colegio probablemente no es divertido y creo que probablemente si me lo hubiesen hecho leer en el colegio no me habría gustado pero ahora grande madura y que soy capaz de leer mucho más variado que es lo que leía cuando niña o cuando joven he sabido apreciarlo estoy muy sorprendida de lo mucho que disfruté leer este libro de lo interesante que lo encontré si bien de vez en cuando se me hacía un poquito tedioso yo no sabía de que se trataba El extranjero simplemente conocía su frase inicial donde dice como ayer murió mi madre o quizás fue el día como una cosa así ah dice mamá se ha muerto hoy o puede que ayer no lo sé eso es todo lo que yo sabía de El extranjero y sabía que era una novela existencialista pero a mí el decir existencialista no me decía mucho porque yo en temas de filosofía y qué sé yo soy cero versada o sea de verdad absoluta ignorante y me asumo mi área siempre fue la ciencia así que entendía que se referían con un tema existencialista y lo encontré muy choro muy interesante de leer y cómo fue agarrando vuelo esta historia la encuentro pero impresionante así que estoy muy feliz de haber leído El extranjero le di 4 de 5 estrellas también creo que fue una excelente lectura y me alegro de verdad mucho de haberlo leído bueno chiquillos aquí derritiéndome les cuento que esos son todos los libros que terminé en el mes de diciembre eso fue todo por este año ya les voy a contar el resumen absoluto y los mejores y los peores del año en un próximo video y espero que les haya gustado este video si tienen algo que comentarme han leído alguno de estos libros tienen una opinión diferente alguno les llamó la atención ustedes saben abajo tienen toda la disponibilidad y si les gustó el video no se olviden de dejar me gusta y nos vemos en una próxima ocasión bye